Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a Noventa del Chile. El día de hoy vamos a hacer un video diferente. Estamos en la granja Cuícola Nemo. Aquí vamos a sacar un par de mojarritas y luego las vamos a trabajar en el asador. Entonces, bueno, pues queda a traer este video. Está espectacular, es algo fuera de lo normal. Nos venimos, obviamente, de paseo. Estamos aquí en la naturaleza, en Tecistán, Jalisco. Entonces, bueno, muy recomendable la visita para sacar mojarra fresca, mojarra viva. Y bueno, vamos a trabajar con esto el día de hoy. Como siempre, suscríbete a nuestro canal. Dale click en la campanita. Vamos a comenzar. Bueno, pues estamos aquí con Violeta, que va a ser nuestra anfitriona hoy, aquí en la granja Cuícola Nemo. Pues este bonito lugar que ya vimos, pues es el estanque donde están las mojarras. Solamente de mojarras, ¿verdad? Sí, mojarra o tilapia, que es lo mismo. Y más o menos, pues una mojarra pesa entre cuántos gramos, cuántos kilos? De 300 gramos hacia arriba y pueden salir mojarras de hasta kilo y medio, kilo ochocientos. ¡Wow! Muy bien. Cuéntanos un poquito lo que es una granja Cuícola para que nuestros seguidores sepan un poquito más. Platícanos un poquito de este bonito lugar. Mira, aquí la granja, la Cuícola Nemo, la ventaja que nosotros tenemos que es una granja rústica. ¿Por qué rústica? Como podemos observar, es un estanque natural donde hay tierrita, hay arenita. Es una ventaja para ustedes como clientes porque la mojarra tiene un sabor diferente. Y sobre todo, pues va a ser una mojarra que como la saquemos del estanque, pues nos la podemos llevar directamente a cocinar. Una mojarra viva, más fresco, pues no se puede. Claro, así literal nosotros la sacamos con tarraya, se las pesamos y se la llevan viva. ¿La tarraya es como una red? Es una red de hilo de plástico. Hay de varias medidas y varios tamaños que es también las ventajas que nosotros tenemos, que tenemos de varias medidas para sacar diferente tipo de pescado. Como les decía, de 300 gramos hacia arriba. Cuéntanos un poquito, Violeta, más o menos cuántas mojarras crees que hay acá atrás y como de qué edad son. Uf, pues las mojarras que nosotros tenemos ahora sí que las desarrollamos desde que son alevines. ¿Qué son los alevines? Peces pequeñitos que las vamos desarrollando con comida especial para ellos. Para desarrollar un pescado de 300 gramos, más o menos tarda como ocho meses. ¿Ocho meses? Sí. Wow. ¿Y como cuántos peces crees que hay en este tanque? Aquí en esta noria, pues me imagino que se ha de haber dos, tres toneladas de mojarra. Súper interesante. Todo esto está supervisado por autoridades de gobierno, cumple con un montón de temas sanitarios, etcétera, ¿no? Claro, mira, qué bueno que preguntas. Este, nosotros estamos asociados al Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola del Estado de Jalisco, donde vienen biólogos, ingenieros acuícolas, cada mes a revisar tanto el agua, el pH, que esté en sanas condiciones, que no tenga bacterias, tanto para la mojarra, ni para los humanos cuando nos consumamos el pescado. ¿Esto qué quiere decir? Abren un pescadito, lo ven con el microscopio, se mandan a hacer análisis para que no vayan a tener microorganismos dañidos para el ser humano. Padrísimo. Yo invitarte, si vives en el área metropolitana de Guadalajara, pues vente a dar la vuelta acá en la Granja Acuícola Nemo. Estamos en Tezistán, por el pueblo de Santa Lucía. Y bueno, es un buen paseo. Te puedes llevar tus mojarras, un poquito de huevo fresco, y algunos otros productos que venden aquí Violeta. Nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, como Granja Acuícola Nemo, al igual en Google Maps, solito, para que los traiga el GPS hasta nuestra granja. Todo mundo es bienvenido. Muy bien, pues espero que venga mucha gente. Vamos ahorita a sacar el pescado, ahorita te lo vamos a enseñar. Y aquí ya nuestros amigos nos hicieron el favor de sacar la mojarra. Salió una muy grande, una medianita. Excelente, con esto vamos a trabajar. Muchas gracias amigos. Aquí ya están las mojarras recién sacadas. Ya hemos regresado de la Granja Acuícola. De antemano, muchas gracias a Violeta, a todo el personal de la granja que nos brindaron su atención, nos recibieron el día de hoy. Y pues gracias por estos extraordinarios pescados. Acá tenemos el pescadito, ahorita vamos a trabajar con él. Es importante decirte, el pescado, en cuanto llegues a tu casa, tienes que primero, para hacer el proceso de limpieza que ahorita vamos a hacer, de quitarle todas las entrañas. Y entonces sí ya pudieras incluso congelarlo. Tienes que hacer esa limpieza el día que sale del agua. Antes de entrar en materia con el pescado, vamos a hacer dos cosas preparativas para el mismo. Vamos a cortar, simplemente es para ya ir teniendo las cosas a la mano. Vamos a rellenar el pescado con cilantro. Y lo único que es, bueno, pues separes las hojitas un poco, te quedes con las hojitas más grandes y elimines un poco los tallos. Y que cortes tanto limón y naranja en rodajas, ¿no? Y quitarle un poquito las semillas a la naranja sobre todo. Entonces eso lo vamos a meter dentro del pescado para que le dé mucho aroma, mucho sabor a la carne. Lo otro que vamos a hacer, va a ser una salsa que vamos a usar para, digamos, vamos a recubrir toda la parte exterior del pescado. Vamos a hacer una salsa picosa, pero como va a estar también en el carbón, va a perder bastante del picor en el proceso. Entonces nos va a servir mucho para poder darle un sabor a toda la parte exterior del pescado. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para esta salsa? Bueno, vamos a utilizar un cuarto de cebolla blanca. Vamos a cortarla en dos para que sea más fácil. Tengo tres chiles serranos. Igual les voy a cortar un poco para que no se atoren. Y tengo tres ajos. Va a ser una salsa fuerte, como podrás ver. Voy a echarle dos pizcas de sal. Y vamos a ponerle el jugo de limón y medio. Va a ser espesa, no le vamos a poner mucho líquido. Espero que no se atore, pero confiamos en la ninja. Por eso vamos a hacerlo con la ninja y no con la licuadora. Dejále un ratito, la queremos bien licuado. Y si te fijas, se queda mucho en las paredes con una cuchara o con una espátula. Nada más huele a bajar un poco lo que se quedó en las paredes para que también eso se licue bien. Si no nos va a quedar muy entero. Bueno, muy bien. Pues esto lo reservamos. Esto lo vamos a utilizar ya que tengamos el pescado listo. Bueno, vamos a trabajar ahora con el pescado. Aquí yo ya limpie una de las mojarras chiquitas. La utilicé para, ahora sí que para practicar antes de hacer la toma final. Vamos a trabajar obviamente con este grandecito, ¿no? De entrada sé que esta parte del video puede ser sensible para algunas personas. Si de plano te parece que el que lo abra y le quite las vísceras, etcétera, limpia, es muy fuerte para ti, pues puedes adelantar el video, digamos, ya hasta la parte donde lo dejamos limpio, ¿no? Aquí por ejemplo esta yo ya lo limpie. Tenemos que llegar a un resultado como este. De entrada es que ya no tiene escamas, ¿no? Aquí tú te fijas, se le quitan las escamas. Las escamas son estas pedacitos que parecen como de plástico, ¿no? Pero bueno, pues hay que quitárselas porque no son comestibles. Y luego se limpia por dentro todo hasta que logramos ver, digamos, la columna, bueno, la espina, ¿no? La espina que te fijas llega aquí, digamos, donde empieza esta aletita. Ahí nos marca, digamos, el principio. Y la otra es, digamos, aquí un poquito antes donde empieza la cabeza. Otra cosa que se limpia muy bien son las branquias, porque eso también se descompone fácilmente. ¿Por qué se le quita? Pues obviamente todas las vísceras y las branquias, porque son partes del animal que se descomponen más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta, con esta, esta simplemente fue para explicarte esa parte. Y bueno, pues también había la comparativa de tamaños entre una pequeña y una grande, ¿no? Bueno, ¿dónde empezamos? Aquí sugeríte varias cosas. Una, primero es darle una secada, porque está muy mojado y además es un poco como viscoso. Entonces, se te resbala y eso nos va a afectar a la hora de maniobrar con él, ¿no? Ten cuidado con estas aletas de acá arriba. Si tú te espinas con una de ellas, pues te puede, si puede, pues lastimarte, si puede sangrar. Pues la otra, la siguiente recomendación, pues es que uses guantes. Recomiendo ponerte guantes en ambas manos, para que sea más fácil, pues maniobrar con las, pues con el pescado y con las vísceras, etc. También, cosa importante, ¿no? Muchas veces has llegado al súper y ahí has comprado tu pescado. Bueno, pues es importante que el ojo, por ejemplo, sea brillo. Tú sabes que un pescado está bueno, si le gusta brilloso. Y bueno, lo primero va a ser quitarle las escamas. Te aviso también, vas a ser un buen cochinero. Si tu esposa acaba de hacer la cocina, no es el mejor día para hacer esta receta. O sea consciente que al final le vas a tener que dar una buena limpiada. Porque las escamas, pues van a volar por todos lados, ¿no? Tengo aquí una tabla y ya tengo aquí preparada otra para ir, pues cambiando de tabla y sea más fácil las tapas de la limpieza, ¿no? Pero bueno, vete de la cola hacia arriba con un cuchillo. El cuchillo lo mantienes de forma vertical. Y esto va a ayudar a que poco a poco se vayan desprendiendo. Mira, un poco lo que te decía, se va moviendo porque se me resbala. Pero ya aquí lo logré agarrar bien. Y si te fijas, luego se expone la carne de otro color, ¿no? Al quitarle las escamas. Te vas a ir a encontrar con estas aletitas. Puedes o retirarlas o simplemente pues hacerlas a un lado y pasar el cuchillo por debajo, ¿no? Lo que te sea más fácil. Ya terminé un lado. Si te fijas, cambió bastante. Otro lugar donde hay escamas no se nota tanto, pero sí hay. Es aquí en la pancita. Y lo mismo, pues ahora del otro lado. Puedes agarrar aquí por la cola. Puedes, por ejemplo, darle aquí una enjuagada a la tabla para quitar todas las escamas a la tabla y al cuchillo. Entonces me voy a ayudar de la otra tabla. Para lavar esta un poco. Ten un bote de la basura a la mano para que puedas fácilmente quitar cualquier cosa. Igual verás que hacen un buen caos las escamas. Bueno, ya que limpiamos esto, bueno, tú puedes elegir, te digo, si quitarle estas aletitas, estas de acá. La verdad es que son bastante duras. Necesitas un buen cuchillo para esto. Y como aparte, pues es medio resbaloso esto. Bueno, mira, el tema aquí va a ser cortar, digamos, esta parte aquí para poderle sacar todas las vísceras, ¿no? Listo, estas, pues puedes dejárselas o puedes retirárselas. Aquí es al gusto. Se ve más bonito si se las dejas, pero no son comestibles. Entonces, mire, ya que incluso por el corte que hice de las aletas empezó a salir parte de las vísceras. Trata de abrirlo lo más que puedas con tus dedos para que tengas donde maniobrar. Y luego, pues, debes meter la mano e irle sacando, ¿no? Pero bueno, tienes que sacarle todo lo que te encuentres. Porque al final tú lo único que quieres es ver esa espina rosita como te mostré en la otra mojarra. Y lo otro que tienes que quitarle son las branquias, meter y sacar. Ya lo que sigue, para no alargar más esto, es darle una buena remojada en el chorro de agua. Y pues incluso ahí ya es más visual si todavía queda alguna parte de las vísceras que quitar o alguna parte de las agallas que quitar. Y ahí se ve, ¿no? Bueno, ya limpiamos nuestro pescado. Vamos a volver a secarlo un poco. Muy importante que lo limpies bajo el chorro del agua. Eso le ayuda a quitar mucho de todo, de las impurezas de las vísceras que hay dentro, ¿no? Lo mismo por el otro lado. Vamos a una secada. Parte importante del por qué fuimos hoy a la granja fue para enseñarte, digamos, una forma de obtener el pescado lo más fresco posible. Y algo que me doy cuenta contra otras opciones es que no huele a pescado. Llevo un rato acercando la nariz y a estas alturas no percibo ese olor a pescado de cuando llegas al mercado. O sea, de verdad, esto es lo más fresco que puedes tener y no hay ninguna olor a pescado. Ya metí las otras al refri sin miedo de que pueda oler. Digo, las voy a preparar más tarde. Pero justamente es como un muy buen símbolo de la frescura de obtener un pescado de esta manera como lo hicimos hoy. Vamos a ahora la parte ya de darle sabor, digamos. Entonces, vamos a rellenar. Vamos a empezar con rodajas de naranja. Igual no está tan grande como yo corté muchas, ¿no? Vamos a ponerle unas tres. Vamos a ponerle rodajas, pero igual de limón. Y vamos a meterle cilantro. El cilantro le va a dar, obviamente, un aroma increíble. Entonces, aquí hazle presión para que se vayan todas las cavidades. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser utilizar la salsita que preparamos. Que, como viste, pues es puro chile con una untadita de... Ah, paso súper importante, casi lo olvido, perdón. Para que el sabor penetre por toda la carne, o bueno, por buena parte de la carne, es muy importante que le hagas unas marcas a la carne. Las clásicas rayas. Y aquí está la carne rosita que nos queremos comer, ¿no? Al final, todo este show va a ser para esa carnita. O sea, hazle unas tres o cuatro, según el tamaño de la mojarra. No tengas miedo de... Esto es justamente lo que queremos con la brocha, es que el marinado este, pues, penetre, ¿no? Penetre la carne. Trata de no acabarte la salsita para que si al final le quieres poner directo ya a un taco o algo, pues todavía tengas un poquito, ¿no? Pero sí ponle la mayor parte al pescadito. Ábrele las mismas rayas para que entre ahí bien el marinado. Esto le va a dar un saborcito picosón, pero no te creas, insisto, mucho se va... De entrada mucho se va a caer en el mismo asador. Vamos a agregarle la flor de sal. Vamos a repetir la operación por el otro lado. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Algo de lo que hice primero fue poner el carbón. Entonces, el carbón ya lo tengo a punto. Y tengo esta rejilla. Lo único que no contaba es que el pescado está bastante grande y probablemente no alcance a cerrar. Pero bueno, si no, por lo menos la vamos a utilizar y nada más a la hora de dar vuelta, pues habría que mantenerla cerrada con las propias manos. Pues lo que vamos a hacer es poner el pescado en esta rejilla. Al final, ni la cabeza ni la cola la vamos a comer. Lo que sí trata es que la carne quede al centro de la rejilla, que al final es lo que necesitamos que esté en contacto con el calor todo el tiempo. Y miren, una de esas, pues mira, cierra presión y sí, sí cerró bien. Entonces, esto lo vamos a llevar directo al asador. Vamos para allá. Bueno, pues le tengo la brasa perfecta, ¿no? Todavía se le agregué unos últimos pedacitos de carbón y está a todo lo que da. Ni no me aguanta la mano ni tantito. Pero está bien porque el pescado va a estar más arribita. Entonces necesitamos una buena brasa. Siento la rejilla. Como te decía, ni la cola ni la cabeza realmente van a ser parte de la preparación. Entonces, bueno, ahí quedó sentado. La idea es dejarlo cinco minutos a un lado, darle vuelta para que se haga una costrita, se caliente, darle una vuelta para que se haga la costrita del otro lado y volverle a dar un par de vueltas. En el medio puedes agregar la salsita y darle una barnizada, o incluso exprimirle un limón también en el medio del proceso. Pero primero que pasen unos cinco minutos por cada lado antes de hacer ese proceso de darle una barnizadita. Entonces vamos a dejarlo un ratito y ahorita regresamos a ver cómo va. Bueno, ya le di la primer vuelta. Tengo la flama bastante alta y bueno, pues ahí hay un poco de la parte exterior, se quemó un poquito, pero realmente es una capita muy superficial. Aquí es buen momento para que agarres la salsita y le des una barnizadita, no mucho, nada más otro poquito para que, pues para que siga agarrando este saborcito, ¿no? Vamos a dejarlo otro ratito para que se cocine del otro lado. Vamos a darle otro par de vueltitas. Ya le di vuelta y repito la operación de darle una barnizadita. Y ya le vamos a dar sus últimos dos, tres minutitos por cada lado. La carne, pues tú ya la ves blanca, ya está, digamos, lista para comer, ya se coció bien. Y ya si lo dejamos más, lo que sí es que corremos el riesgo de que se queme demasiado, ¿no? Entonces vamos a darle dos minutitos nada más por lado y ya lo retiramos del fuego. Bueno, pues ya hemos terminado. Aquí está nuestro manjaro del día de hoy. La verdad es que quedó espectacular. Sí, un poquito quemadito en la piel, pero la verdad es que eso también le va a dar sabor. La carne, la carne por dentro está súper blanca, muy rica. Ten cuidado cuando llegues a las espinas, pues de irse las quitando. Por dentro sigue el cilantro, la naranja, el limón. Normalmente eso se desecha. Pero si se lo quitaba yo ahorita, pues iba a deshacer un poco la carne también. Para mí ahorita va a ser muy... Por cierto, si siente lo picocito de la salsa, pero no demasiado. Puedes comértelo así o agregarle un poco. Yo me voy a hacer un taco. Aquí es cosa de irle agarrando carnita. Pues pues tienes que obviamente tener cuidado con esto, ¿no? Pero es cosa pues nada más de irlas buscando. Y ya. Agargarle un poquito de limón. Dame otro poquito de la salsa para que amarre. Y bueno, pues yo ahora sí me voy a echar hasta una cervecita. La verdad es que fue un video padre. Muchas gracias nuevamente a nuestros amigos de La Granja Acuícola. Te dejamos sus redes. Es un buen paseo de domingo. Irte a sacar tu propia mojarra. Hacer todo este show que yo sé que fue laborioso. Pero pues está padre como experiencia. Al menos una vez te lo recomiendo hacerlo. Y bueno, pues terminar con un manjar como este. No cualquier día. ¿Va? Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. No dejes de suscribirte. Comparte. Y síguenos en todas las redes. Hasta luego. Aprovecho. Chau. 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 ¡Gracias!